Desde sus comienzos, el cine ha ejercido una gran atracción sobre personas de todo el mundo, como medio de entretenimiento y como arte. Sin embargo, se ha convertido además en una manifestación artística que mueve millones. Como espectadores, sólo conocemos una pequeña parte de lo que esconde este negocio, pero ¿cómo influyen e influirán los intereses económicos en el futuro del cine? Hoy en día, el ritmo de consumo de la sociedad actual hace que incluso un arte como el cine acelere al mismo paso que ella. Las películas que estaban meses en cartelera han pasado a la historia. Actualmente llegan a estrenarse incluso 6 o 7 películas en una misma semana. Debido a este ritmo de mercado, las distribuidoras han ganado más terreno ante los exhibidores respecto al control sobre sus películas. La gigantesca influencia de las empresas distribuidoras también juega un papel importante cuando hablamos de la situación de las salas de cine. Debido a que son ellas las que deciden el número de copias a distribuir, dependiendo de cómo estén funcionando el resto de sus películas en cartelera. En este último año se proyectaron numerosas superproducciones que no llegaron a alcanzar las expectativas previstas en taquilla. Esto supuso una caída en los beneficios de las salas. El gran número de superproducciones hollywoodienses marcan el funcionamiento de salas de cine en todo el mundo. El número de películas estrenadas que provienen de Estados Unidos es elevadísimo en comparación con las producciones europeas. La pregunta que hoy por hoy preocupa a todos los sectores involucrados en la industria cinematográfica es si el estado del mercado del cine se mantendrá en los próximos años o si las distribuidoras y las costumbres sociales harán que la dinámica actual se desvíe hacia otra dirección. Actualmente el cine no se dirige hacia una dirección clara, pero la introducción de sistemas digitales es inminente y jugará un gran papel en su futuro más próximo. Habrá que esperar una vez más para ver cómo evoluciona su desarrollo. Todo dependerá de si los distribuidores y los exhibidores llegan a un acuerdo para implantar esta nueva tecnología.